¿Qué es la combinación de las personas? Como sea el experimento se ha vuelto viral, claro, que para que esta toma fuera así de impresionante también influyó el hecho de que la foto se hizo desde uno de los rascacielos más altos de Shangai. Se trata de una fotografía panorámica a 360 grados tomada desde lo alto de la torre oriental Pearl. Foto, BigPixel, la foto tiene una resolución de 195 gigapíxeles, y quizá el dato no te diga nada, es decir, son 195 mil millones de píxeles. Lo que suena a miles de veces más poderosa de lo que puedes tener en un celular o siquiera lo puedas imaginar. Lo que debes saber es que esa cantidad de píxeles permite tener detalles mínimos de cada aspecto de la toma con solo hacer acercamiento. Foto, BigPixel, de verdad. Que es increíble y con acento agudo blee el nivel de detalle que puedes lograr. Por ejemplo, si acercas a la calle y ves un auto, puedes ver lo que hacen las personas al interior, como llevar su celular en la mano o tomar una foto. Lee también, la fotografía de un cráter de hielo en Marte que impresionó a todo el mundo la fotografía. Fue tomada por la firma china BigPixel, compañía experta en fotografía digital y desde el 18 de diciembre se comparte. El link en redes sociales para quien quiera hacer búsquedas en la foto. Entre las primeras personas en poner atención en la imagen fue la periodista canadiense Tracy Lindman, quien en su cuenta de Twitter comentó que la foto tiene una resolución tan alta que al ampliarla se puede incluso observar lo que están comiendo los comensales de los restaurantes callejeros. A partir de ahí, la gente empezó a prestar atención a la toma. This is insane. Chinese satellite capture. This photo is 24,9 billion pixels of quantum technology. It's basically unlimited zoom to the point where you can. Clearly see, person's face. HTTPS 2.0 barra barra t.co barra fvz fg8d si, Tracy Lindman, arroba Tracy Lindman, 18 de diciembre de 2018. Aparentemente esta no es la imagen más grande en gigapíxeles que existe, ya que esa marca la tiene una foto creada por un equipo universitario en Malasia, según lo publicado en estos días la foto con más detalle hasta el momento se ha logrado con más de 31.000 fotografías, es decir, 846 gigapíxeles en total. Podría interesarte, Trilovita, el primer ser vivo que desarrolló Ojos en la historia natural de la Tierra Estas son las mejores fotografías del reino animal del 2018 de Nargeo Cultura Colectiva Ojos en la historia natural de la Tierra